Simón Bolívar decreta la pena de muerte, 12 de enero de 1824. Desde la ciudad de Lima, Perú, el libertador decretó la pena de muerte para todos los funcionarios públicos corruptos. La medida era para frenar el saqueo administrativo que afectaba a la nación. El primer artículo reza, todo funcionario público a quien se le convenciera en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos arriba, queda sujeto a la pena capital. Fue el único medio de extirpar radicalmente el desorden y construir vías para el desarrollo de la patria.